Acá lo que se está investigando es la actuación de los médicos del 30 de octubre al 25. Pero bueno, en esos 14 días, exactamente. Pero por eso, no hay ninguna previsión para entrar. ¿Vos viste las fotografías en las condiciones en que murió Diego Armando Maradona? ¿Quién las plantaron? Es el mismo argumento. ¿Quién alquiló la casa? Es el mismo argumento, exacto. ¿Quién alquiló la casa? Es decir, ¿quién eligió esa casa y quién lo llevó ahí? Hubo una pelea para sacar a Maradona de la plata. Hubo una pelea para sacar a Maradona de la plata porque ahí tenía acceso a otras personas que en el entorno no querían, se hudeaban entre ellos y llevarlo a Tigre porque era cerca de donde estaba Janina. Hubo una pelea por decidir esto. Pero yo lo sé eso. Pero lo que te quiero decir... ¿Pero vos pensás que Janina Maradona va a querer que muera su padre? Pero nadie quiere que muera Maradona. Nadie. ¿Ustedes escucharon los sabios? ¿Quién sería el que quiere que muera Maradona? A nadie le convenía. A nadie le dijo la frase. Porque no podemos poner el mismo lugar a Janina y a Dalma que a esta gente. No los podemos poner en el mismo lugar. Pero estos médicos son los que están investigándose. Y lo que ustedes intentan, el periodismo en general, es de enviar la atención del estudio de la conducta de ocho médicos. Acá lo que se investiga es si estos ocho médicos cumplieron con sus obligaciones que tienen como médicos. Pero para nosotros no queremos desviar nada. No les van a analizar. La familia está convencida de que esos médicos no cumplieron con el rol que tenían. Mucha gente está convencida. Pero perdón, ¿respetaron al paciente o no respetaron al paciente? Hago esta pregunta porque ustedes saben que la medicina en general está girando alrededor o hacia el respeto sobre todo al paciente. Esto lo vemos con la ley de salud mental y con otro montón de normas. Se respeta mucho más hoy al paciente y la voluntad del paciente. Incluso cuando podemos pensar que el paciente está trastabillando o ya no está en el uso de sus facultades. Que de todas maneras la medicina... Es un gran problema. Por supuesto, es una discusión pendiente en la Argentina. Pero así está hoy en general el sistema médico. Entonces, todos estos sujetos no pueden ampararse, Martín, hoy en esa defensa. ¿Yo hice lo que Maradona quería, que era el paciente? No. No, porque por lo menos para los acusadores, que son los fiscales, vos no podés decir... Y bueno... Él no se dejaba cuidar. Tenés que recomendar internación compulsiva. Bueno, tú... Este es lo que dicen los fiscales. Tu responsabilidad como médico es... Tengo que salvarle la vida a esta persona. Si esta persona no me deja, entonces yo me tengo que ir y que venga otro que sí pueda hacerlo. Exacto. Porque si no, todo aquel paciente que muere te dice... Y aparte, cuando escuchábamos... Los audios, algunos de los audios entre médicos, hablaban con muy poco amor. Bueno, ahora vamos a escuchar. La verdad, ¿no? Era como, hoy está, hoy tiene un día. Les molestaba mirarlo. ¿Puedo hacer una breve... Sí, por favor, me encantaría saber. Es una breve intervención porque me parece que es importante. Me dice, Andrea, la casa... Esto es Claudia Villafañe, ¿no? Andrea, la casa la alquila a Jana, no Gianni. Gianni les mostró otra casa y le dijeron que era caro el alquilar. Ahí está. ¿Ves? Bueno, pero son las hijas lo que era alquilar. Bueno, está bien, pero viste que la información, digo, tanto vos como Mauricio, recién decían Gianni, con mucha convicción. O sea, no está toda la información sobre la mesa. Por eso es muy importante tener... Pero yo dije las hijas de Maradona, pero igual yo no hice el punto. No, vos dijiste Gianni. Yo no hice el punto. Bueno, no importa. Dijiste Gianni. No fue Gianni. No voy a hacer un contrapunto con Martín en esto. Lo que se dijo es quién eligió la casa y fueron las hijas. Yo apunté algo que señala muy bien Claudia. Había dentro de los entornos de Maradona afectivos muchas peleas. Había pelea con Rocío, había pelea con Ojeda. Pero acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de que los médicos que lo tenían que cuidar, quizás, según la justicia, investigará, no lo cuidaron. Pero la internación domiciliaria... Otro error. La internación domiciliaria es un procedimiento que reclama determinados aparatos y un control médico. ¿Por qué hay internación domiciliaria en gente que vive en casas que son de un ambiente con piso de tierra? Hay internación domiciliaria. No todas las internaciones domiciliaria son en un palacio. Ustedes piensan que tiene que ser en el forcismo. No, pero no es esto, Mauricio. Es que en este paciente sea Diego Maradona o no sea lo que este paciente necesitaba, no lo tenía. Pero eso que tiran los resuelven los médicos. Y por eso están ahí los médicos. Exactamente. Por eso están ahí. Pero nosotros decimos, no, si la casa que quería era mejor o más grande o más chica, los médicos adecúan una internación domiciliaria al domicilio que tiene el paciente. Pero en todo caso los médicos tendrían que haber dicho, falta técnicamente un acondicionamiento de la casa, falta, claro, ellos tendrían que haber avisado que las condiciones no estaban dadas para Maradona. La responsabilidad, alguien tiene la responsabilidad, digamos, de cuidar a los médicos. Ariadna, ¿y no se les representó que estaban cuidando al argentino más famoso del mundo? Sí, quizás se les representó y por eso era tenerlo tranquilo, tenerlo contento y no precisamente hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Porque quizás ese fue el gran problema, era cómo tener tranquilo a Maradona para que no se enoje, para que no grite, para que no... No, y no lo que había que hacer para que estuviera mejor. Claro, y que quizás ese es el rol siempre de la familia que está velando por el enfermo, ¿no es cierto? Y la familia no tenía la posibilidad de entrar porque le escuartaban la entrada. La decisión pasa por la familia en primer grado. En este caso, Claudia, las chicas... No, a ver, ¿cómo? A ver, Claudia Maradona en todas sus declaraciones públicas ante la justicia se cansó de decir, se cansó de decir, y las chicas también, digo las chicas porque son las que están más cercanas, no es que desconozca el resto de los hijos, ¿no? Que por primera vez, Claudia, recuerdo que lo dijo en DDM, los cinco hijos, lo reconoció, pero también se ha cansado de decir que han hablado miles de veces con Diego Maradona, diciéndole, viejo, te vas a morir, Diego, no sigas más, Diego, no sigas más, pero él también, como decís muy bien Mariana, él hacía, era muy difícil y la gente que estaba con él no ayudaba. Bueno, ¿cuántas veces han contado las chicas? Creo que lo han contado públicamente, también, de la copa de champagne que le daba una de sus parejas a Maradona cuando estaba totalmente prohibido el alcohol. Pero esa es la desesperación de las chicas, la desesperación, y de vuelta, digo de Dalma y Janina, por lo mismo que va a decir André, la desesperación de ver a tu papá en esa situación y no poder ayudar. Y no poder hacer nada. Pero, Galletina, acá hay una realidad muy triste y muy dolorosa, que hace a la intimidad de la familia, pero ¿ustedes se acuerdan lo que pasó en Punta del Este? ¿Estaba solo Maradona en ese momento? No, no. Maradona hacía lo que quería siempre, porque como bien dice Franco, en la Argentina hoy, uno puede elegir, uno puede elegir, no importa, no entremos en la intimidad. No, no estoy entrando en la intimidad, el que sale del sanatorio canta y... Pero ¿con quién fue Maradona y con quién vivía Maradona? Maradona hacía lo que quería con Claudia, que era su custodia y su celador permanente y ejerció ese cargo durante muchos años con gran esfuerzo. Maradona hacía lo que quería, se ponía en pedo y tomaba sustancia no permitida para el consumo humano, para la salud. En estas condiciones en las que estaba Maradona, no podía hacer lo que quería. Pero vos no viste lo que pasó en... Alguien tenía que coser. Eso que apunta que aquí es fundamental. Y es un límite sumamente, diría yo, lábil, muy pero muy lábil, el que no estaba en las condiciones. El estudio de cuáles eran las condiciones genera unas discusiones profesionales en este momento, en el caso de Maradona y en otro montón de casos, gigantescas. Cuando un paciente está en condiciones de qué y cuando no, es un problemón. Por otro lado, yo defiendo el derecho a ir de a poco quitándose la vida o no querer vivir más. Gracias. Sé que es una fuerte y puede no ser el caso de Maradona. No creo, no creo por la punción de vida que siempre tuvo Maradona. Chicos, se paró el país cuando Diego salió en esa cancha, no sé cuál era. Cuando todos lo vimos que dijimos, ¿quién es esta persona? Tenía un hematoma subdural. ¿Esa persona vos pensás que podía tomar? Pero fue operado al otro día de un hematoma subdural. Sí, ya lo sé. ¿Y después? ¿Y cuántos días después pasaron? ¿Cuánto tiempo pasó después? Después de eso murió. Por eso. Pero digo, él caminaba así, no porque estaba drogado. ¿Le dan mariscos para que esté de buen humor? Démosle mariscos con sal, con mantén, que no sé qué, para que esté de buen humor. No, no es otra historia, porque la alimentación también es la salud de una persona así. ¿Cómo estaba en esa cancha y la gente deja traslucir? Que a Maradona lo tenían drogado, borracho, por eso estaba así en la cancha. Y no se dan cuenta que tenía un hematoma subdural de que fue operado 24 horas después. Peor todavía. ¿Por qué peor? Él murió 25 días después de que entró a la cancha de gimnasia. Pero en la cancha, tenía un hematoma subdural. Es como ver a un tipo cuando, o sea, él no estaba ni drogado, él no consumía. Fíjense en esto también. En la autopsia no había droga sobre Maradona. Hablaron de que estaba drogado, de que se había consumido cocaína, marihuana, que le daba marihuana. Yo no lo escuché. El cuerpo de Maradona estaba... Siempre la denuncia fue por desatención. El cuerpo de Maradona estaba limpio, completamente limpio de droga, mal que le pese a mucha gente. Maradona no tuvo acceso a droga en esos últimos 25 días, por lo menos. Y seguramente tampoco antes. Maradona tenía otros problemas psiquiátricos que nadie quiere mirar. Maradona no era un... Pero perdón, vos que estuviste cerca de Morla. Ese día, Dalma lo cuenta ayer en uno de sus posteos, en una conversación en la que Dalma cuenta que Morla lo desperta a las 9 de la mañana sabiendo que no estaba en condiciones, porque era obvio que no estaba en condiciones, y lo lleva a la cancha. No lo llevó Maradona, a Maradona Morla. No era un contrato de Morla, no lo llevó Morla y no tenía nada que ver Morla. ¿Entonces miente Dalma? Y sí. Y dice... No creo que Dalma mienta. Está probado quién lo llevó. Está en el expediente. Nadie vinculado, le pregunto porque la verdad no lo sé, ¿nadie vinculado con Morla? ¿Quién estaba...? ¿Quién le manejaba los negocios a Maradona? ¿Quién no fue un negocio? Yo tengo intervención... ¿Quién se lo manejaba? Ese negocio era una publicidad. Yo tengo intervención... ¿Quién se lo manejaba? ¿Quién lo cobró? ¿Quién lo cobró? No, no, no. ¿Quién lo cobró? ¿Quién lo cobró? ¿Quién lo llevó ese día? ¿Quién lo manejaba? ¿Quién cobró la plata de IPF ese día? ¿Quién cobró la plata de IPF ese día? Bueno, decime. Pero son cosas... Yo soy defensor de una persona en uno de los juicios. Tengo ventajas sobre eso y lo que puedo decir puede ser perjudicial para el tratamiento de estos ocho imputados. No quiero meterme en ese tema, pero sí les puedo asegurar que vemos una historia diferente. Maradona hizo lo que quiso con su vida. Y así como un testigo de Jehová puede resolver que no quiere una transfusión de Sáqueles. Y con eso poner en riesgo su vida. Maradona ponía en riesgo su vida todos los días porque se le cantaba. Para eso hablaban los médicos. Para decirle, no, esto no podés. Usted hace segundos, dijo Maradona era un paciente psiquiátrico. Lo dijo usted. En estos últimos 20, 25 días de cómo vivió Diego, decir que Maradona era un paciente psiquiátrico, que está bajando muchísimo la culpa de toda esta gente que está en esta pantalla. Pero si estaba medicado psiquiátricamente. Sí, por esta señora, por esta psiquiatra. Pero si era un periodista, me hace notar un error que cometimos cuando hablábamos de qué pasó en la salida de la clínica Olivos. Olivos dice que tiene que ser tratado de su problema psiquiátrico y de su problema de adicciones. No dice que lo lleven a una internación domiciliaria. Se resuelve llevarnos, seguramente, la familia más cercana presionada por Maradona y su fuerza y su función. El problema no fue la internación domiciliaria. El problema fue que los médicos que estaban a cargo de la internación domiciliaria posiblemente no hicieron lo que tenían que hacer bien. Pero él era un paciente, a ver, él era un paciente que tenía una prepaga. La prepaga tenía un equipo de internación domiciliaria, como debe tener hoy mínimo esa prepaga, 3.000 tipos de internación domiciliaria. Tenía un protocolo que cumplió y un encargado que cumplió que está sentado en el banquillo de los acusados. Cargarle la responsabilidad a la familia, a la cocinera o a quien fuera, es audaz, porque la justicia entendió que ninguno de ellos tenía responsabilidad y que si hay responsabilidad, hay que sacarla de ellos. Puede ser lo que dice Cayetina, que yo le esté bajando un homicidio con doble eventual a culpa. Para mí, a lo sumo hay culpa, a lo sumo hay mala praxis. Yo no veo ningún plan para matar a Maradona, porque si hay un plan... Eso puede ser, yo lo del plan sistemático no llego a entender la profundidad de lo que están queriendo decir, porque ¿cuál sería el motivo por el cual querían matar? No, bueno, había muchos intereses. Digo, a Maradona lo habían... En los últimos años le habían hecho un cerco donde nadie podía llegar, donde se manejaron los negocios, donde se cambiaron las titularidades de las marcas, donde, digo, todo alrededor de Maradona fue... Claro, pero siempre iba a rendir más en términos de intereses vivo Maradona. El último escrito es un buen dato lo que toca a Mariano. ¿Sabés el último escrito de los herederos de Maradona respecto al traspaso de las acciones de Maradona a Zadvika, que es la sociedad que hoy tienen las hermanas? El último escrito dice, estamos convencidos de que Maradona estaba en perfectas condiciones psíquicas y psicofísicas para hacer la sesión, y que era su voluntad entregarle a Zadvika las marcas. Lo dicen después de que un fallo de la Sala Cuarta, criminal y correccional, dijera que hay falta de mérito para todas las imputaciones al respecto. Está bien, Mauricio, porque con todo respeto, una cosa es que... Maradona no quería dejar... Otra cosa es que esté un abogado asociado a la hermana. Pero está bien, pero la justicia dice, la justicia y los propios herederos dicen, Maradona hizo con las marcas lo que se le cantaba el culo.